Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo video de Shanté and the Parade Course Y aquí estamos con la super bailarina, pirata, genio, llámalo X, del pelete Y si os acordáis nos tiramos por un boquete así muy loco Y lo que he hecho es volver a tirarme, pero para coger este boquitito que había como hacia la izquierda Y mira lo que hay, no lo he matado todavía, lo he dejado para que lo veáis Hay un de estos secretos, un bicharraco de estos, un Kakel, ¿cómo se llame? No me acuerdo cómo se llama, un Kakelton o algo así, no me acuerdo Lo vamos a matar y así nos quedamos con... O sea, hay que hacer el baile sexy, hay, hay, hay Y así nos quedamos con la oscuridad que va a salir justo ahora ¡Tachán! Has conseguido la magia negra, bueno era la magia negra, no era la oscuridad Pero bueno, da igual porque como es negra es oscura, así que igual me vale Así que nada, supongo que ahora tendremos que bajarnos otra vez Por aquí a lo loco así, ¡huah! Exacto Y... y nada, volver aquí a subir las plataformas estas de los narices Así que nada, vamos a ello Ahí vamos, ahí vamos Ahí y ahí Vale, aquí nos subimos en esta plataforma Aquí nos subimos en esta A ver si me da tiempo porque creo que los he dado demasiado rápido Pero bueno, parece que sí que me da tiempo Sí, porque este último es que tarda un montón en bajarse Así que realmente... y seguro que puedo saltar hacia allí y ver algo más, ¿eh? Pero bueno, por ahora vamos a coger por aquí Vamos a matar a los sapitos Bueno, y ese que me la quiere liar Mira que se apoyan en las paredes y todo, que pro ¡Uey! ¿Dónde vas tu sapo de un ojo? Va a salir el dragonaco ese que me da todo el mal rollo del mundo Vale, por aquí, vale ¡Uey, uy, uy! ¿Cómo me la quiere colar, eh? El maldito dragón Baja, baja ¿Puedo pegar estando aquí? No ¡Ey! No se vale eso, ¿eh? Eso es hacer trampa, hombre Que tú te puedes poner ahí y pegar y yo no, ¿eh? Vamos por aquí Vamos a empezar por investigar por el lado, ¿no? Vale, ¿te parece que no se quiere subir por aquí? A ver, a ver ¿Qué? No me quedaba otra que comerme enemigo De hecho, voy a coger algo de comer, chicos Voy a... aquí desde el menú mismo ¡Oh! Que este me ha aquí liar Vale, fuera Voy a comerme, no sé Una de estos que da poca vida, ¿vale? Un chupa-chup de carne de eso Ya veo si... si veo que me hace falta más, pues Cogeré algo más A ver, por aquí Por aquí Vale, es como estoy viendo que está este camino en alto Algo tiene que tener, ¿sabes? ¡Ey! ¡Hijo de perra! Hasta que me mate Vale, vamos a comer ya una poción en condiciones Por ejemplo, la carne esta, ¿no? Pues esa pieza de carne me recupera bastante Pues mira, perfecto Mira, se la ha comido el... El dragóncico A la muerte ahí Ya sé que había un camino atrás Pero... ¡Uh, uu, uu, uu! Ese me la quería liar, ¿eh? Ese me la quería liar Pilla, 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 pilla Vamos a esperar a que salga el dragón Que yo sé que me quiere morder ¡Nam, niam, niam, niam! Está muy rica, Chante Te quiero morder Vale, vamos a ver un momentito el mapa Vale Ah, pues mira, no Y atrás no quedaba ningún camino más Simplemente era por coger por aquí Y como veis, la parte esa de abajo Tiene como un trozo a la izquierda Que no hemos visto Que supongo que será, pues... Saltando hacia atrás Como os he dicho antes Vale, un toquecito y está muerta Fuera A ver, ¿por aquí qué hay? Más caminos Solo veo que hay... ¡Uh, la serpiente esa casi me pilla, eh! Vale, aquí un camino un poco raro Y sospechoso Que huele a enemigo Que flipas Vale, aquí tenemos esta con las burbujitas Y por aquí un camino Que nos dice que es por aquí Pero yo por aquí no puedo coger todavía Así que, nada Solo nos queda el camino sospechoso Es raro, chicos Ala, fuera aquí Pecilla Es una pecilla Vale, esta de aquí Ala, venga Había otra más, chaval Vamos a matarla ¿Cuántas serpientes salen de aquí, tío? Ah, que son infinitas Pues bien Joder, la que me estás metiendo un momentito Pues ahí te vas a quedar Porque total, ahí no puedo hacer nada Tampoco es que pueda pasar Me voy ¿Qué es esto, chaval? Es un gigalumox Wow, esta cosa es enorme No, no, si grande es ¿Qué dice este cartel? Cuidado, el gigalumox puede despertarse Si hay viajantes que huelen a jamón No me jodas Ah, claro Ah Claro Pues ahora tiene que darle al jamón Para que salga el olor Oh, mira, mira Mira lo que tenemos aquí Casi lo pasamos de largo Tenemos que darle al jamoncito ese de antes Para coger el olor No sé si os acordáis En el último capítulo Había un jamoncito Oh, lo loco me ha pillado, eh Que había un jamoncete Y cuando le pegábamos Como que salía ahí un humillo Así que teníamos que llegar Con el humillo hasta aquí arriba Seguramente, ¿no? Vale Absorbe la magia negra Perfecto Pues mira Nos vamos a tirar directamente por aquí Porque creo que directamente por aquí Bajamos a A la zona del jamón, eh Menos mal que no hay De esto por caída O sea, tendré que hacer así Y tendré que absorberlo Quizás, ¿no? Has conseguido Pesta Pesta jamón Tócate las narices Espérate Vamos a intentar coger más, ¿no? Ah, no, no se puede coger más Vale, pues entonces ya está Simplemente tenemos que volver Chicos Bueno, bueno Llegamos el pestaf aquí a jamón, eh Que nos vamos a enfrentar Con el señor Bichacraco este Vale, tendré que Cuidado con él Pesta jamón Huélela Chanta y suelta Pesta jamón Has entregado Pesta jamón Uy, uy, uy Madre mía Este se va a levantar Y vamos a tener aquí un Combatazo épico, eh Mira, mira, mira Es como Oh, huele a jamón Eso es jamón Lo que huelo Ah, no No me jodas Que las de abajo Las de abajo Que están en plan Oh, aquí había una charca tal Y te puedes bañar Y tal Se están bañando Las balas del dragón Ay, Dios Qué grande Como, oh, sí Es agua Ya, ya Claro Hostia, qué heavy Eh, muchachas Ha abierto el grifo de agua Sí, sí De agua Todas a la piscina Tú lo has dicho, amiga Uy, esto acaba de mejorar Por momentos Bueno, bueno, bueno ¡Viva! Madre mía Madre mía ¿Qué es esto? Mi piel de porcelana Es demasiado para el sol Y la mía también La luz está rodando Está rebotando Que diga No me jodas Ten cuidado de no Cruzar los rayos Hostia, qué me cuentas, chaval Mira, tío Que han activado algo ahí Rebotando la luz En sus pieles Es que esto es una vida Veo, ya has conseguido El hechizo petrificante ¿Cómo hechizo petrificante? ¿Está fu? ¡Wee! Lo has logrado La piscina vuelve a estar llena Y vuelve a sales de baño Sí, sí Y a babas de dragón también El agua está muy, muy calentita Y un poco viscosa Madre mía Vaya, vaya personajillo Mira, mira, mira ¡Uh! ¡Uh! Vámonos A ver, vamos a ver la partida, ¿no? My God Qué suculento es este juego, ¿eh? Está muy Está muy bien A ver, por aquí Madre mía Pero se están bañando en No sé En cosas raras Pero dice que aprendió un hechizo ¿Qué hechizo aprendió yo? Yo quiero Quiero ver cómo se hacen esas cosas Esto no A ver Bueno, decía algo de hechizo petrificante Pero, pero, pero Ha dicho que aprendió Hechizo petrificante Entonces quizás puedo ir hacia atrás O algo, ¿no? Un hechizo de petrificación Revelado por antiguas ruinas Vale, pero esto ¿Puedo hacer algo con él? Igual puedo ir a ver Vamos a ir a ver al tío del anillo Que está aquí al lado, además Y a ver si Si Podemos ayudarle, ¿no? Ya que tenemos lo de petrificante Igual con eso le podemos Despetrificar a la novia Que además parece súper mona Yo quiero ver más chicas monas Porque ya, vamos Ya llevamos dos que Era aquí abajo, ¿no? Sí, era aquí abajo Hola señor ¿Has encontrado algo? ¿Has enterado de hechizo petrificante? Güey, vámonos Oh, podría ser que Lo has encontrado Hechizo que convirtió a mi querida en piedra Por fin puedo invertir sus efectos ¿O eso crees? Gua la silencio, mi amada Mientras digo las palabras sagradas Petrificar Ahora me petrifica a mí ¿O se petrifica a él? Lo sabía Eh... ¿Has pensado que igual las palabras eran Despetrificar o algo así? Uff Espero que no se hayan roto Espero que no se hayan roto, chaval A ver, me dejan moverme Ups Ya están liándola, Chante Ya están liándola Uff Pues igual sí que se han roto, ¿eh? Hostia, qué mal rollo, ¿no? Porézicos Oh, igual se han despetrificado Y se han ido a algún lado Pero vamos, no tiene mucha pinta, ¿eh? Chen, chen, chen Vamos por las catacumbas Estarrar unas Oh, dinerico rico A ver, por aquí el mapa Vale, esto es recto por ahora, ¿no? Perfecto Oh, mira, de ahí salen, ¿eh? Y me puedo llevar así toda la vida Y me sueltan drop Porque si sueltan drop Esto sería épico Para farmear O sea, te pones así Me parece que solo sueltan Corazones Pues ala Vamos a pasar de ellos entonces Madre mía Como vienen todos a la vez Ahí estamos Venga, perfecto Bueno, como se están corazones Me los puedo cargar Hasta que me den un corazón Que más le falta Y ya está Alá, vámonos Oh, más dinerico No se puede bajar por aquí Ni nada No hay ningún hueco secreto Seguro que sí Y me estoy dejando alguno por ahí Bueno, por lo pronto Me han matado Creo que a los dos A los dos oscuridades Que hay en esta isla O sea, que eso ya es un pelotazo, ¿eh? Sí, sí, viejo Ahora grabo Espera un momentito Estoy cogiendo las cosas Alá, hola ¿Quieres guardar? Sí, quiero guardar Hazme brillar Ala, guardado Ay, qué gracia Me ha hecho un montón de gracia Lo del olor a jamón Y el tío ahí en plan Babeando Vale, aquí está claro Que necesitamos una llave Uf, me he tirado muy a lo loco Aquí, ¿eh? Ey, ey, ey ¿Qué lo he visto? ¿Qué lo he visto? Que hay un calamar aquí Vale, déjame salir ahí Ahí estamos Pues tenemos un calamar Nos faltan tres más Para poder conseguir Otro corazoncito A ver, por aquí Pilla ahí Vale, tenemos dos caminos Está claro ¿Y este dónde me lleva? Algo secreto, ¿no? Oh, nuestro primer cofre Vamos a abrir Nuestro primer cofre, chicos Vamos a ver esto De una hostia, ¿no? Y nos dan Has conseguido el mapa Del laberinto, baba O sea, que sea El mapa de este laberinto, ¿no? Oh, yeah Míralo Vale, pues nos queda Un caminito por la derecha Y todo por arriba, ¿no? Pues vamos a ir primero De arriba a la izquierda Y luego a la derecha, ¿no? Vale, perfecto O igual tenemos que ir primero A la derecha Porque tenemos que conseguir algo No sé Pero aquí al lado hay algo Así que vamos a ir a mirar Oh, que si hay algo, chaval Uf, pero para coger eso Hay que pegar un salto Un poco raro, ¿eh? Porque así no llego, ¿no? Ah, sí, sí que llego Vale, perfecto, perfecto Pensé que tenía que pegar Un salto ahí súper calculado Pues mira, ya solo nos faltan dos Ah, mire, podemos pasar Oh, qué grande Pensé que no íbamos a pasar Por el fondo, ¿eh? Pero ya cojo un antero ya Aquí ni nada Y aquí está la última habitación De esta zona, ¿no? Oh, oh Oh, oh Bueno, bueno, bueno Ojito, ¿eh? Venga, venga Va por mí ¡Guaya! Oh, mira cómo bloquea Que hijo de perra Venga, va otra vez por mí ¡Guaya! Este como es el primer enemigo Así que pone Pues será muy, muy fácil Y guaya Bueno, igual se cabrea luego Y me pega distinto Deja de bloquear, hijo de perra ¡Guaya! Que si bloquea Después va a hacer ataque igual, ¿eh? Que no te creas que tienes reparo En atacar mientras bloquea Venga, venga por mí Ay, que no me consigo dar, ¿eh? Tengo que apuntar un poquito mejor Venga, venga por mí Ahora sí Oh, yeah Vale, y se abre, ¿no? Bueno, pues mira Ah, mira, hay un tesoro ¿Qué nos da? Una llave ¿Has conseguido una llave? Úsala para abrir una puerta cerrada Ah, pues mira Ay, mira, pues Antes teníamos una puerta cerrada, ¿no? Hemos visto una puerta cerrada antes Estoy segurísimo, ¿eh? Sí, al principio de la mazmorra ¿Puede ser? Que había una puerta cerrada Vamos, mira un momento Sí De hecho, es la puerta Donde tenemos que pasar Para ser exactos Así que, sí Hay que coger Por este lado Sí o sí En el juego Mira, ¿veis? Aquí Aquí tenemos que el único camino Que nos queda, además O sea, yo es que lo estoy viendo En la pantalla del mando Pero vosotros lo podéis ver ahí, ¿eh? O sea, es el único camino Que nos quedaba Teníamos que coger la La llave, sí o sí Y ya vas Es que hasta los Los enemigos más tontos Son graciosetes Y adorables Es que mola mucho Este juego, tío Es súper moloncio A ver, por aquí Nos han dado un corazón A ver, por aquí ¿Qué hay para abajo? Bueno, aparte un enemigo Ahí que lo he visto ¡Oh! ¡Otro, chaval! Tenemos ya tres, ¿eh? Tres en un momentito, tío O sea, de aquí a nada Conseguimos el cuarto Ya no digo nada Vale, por aquí un camino Pero por aquí arriba ¿Qué hay? Vale, está Esto de aquí Que es para ir hacia arriba Pero claro ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Aquí no podemos dar Tendremos que conseguir algo Que nos permita Llegar hasta allí Vale, vale, vale O sea, disparar de lejos O algo, no sé Nos darán un ataque de distancia O algo así, supongo Vale, me apoya ahí Le damos Me apoya aquí ¡Oh, oh, oh! Es una trampa, chaval Que te he visto venir ¡Oh! Mira, es como un bichito así Súper mono De fuera ¡Eh! Eso lo quiero Pisa de carne Guay Bueno, esto será para luego Para volver, ¿no? Perfecto Vale, vale, vale Pues a ver qué hay por aquí Bueno, nos queda poco camino Ya hacia aquí, ¿eh? Nos queda Esta habitación Y la para abajo Como que para abajo Ah, vale Porque tendremos que Coger por algún boquetito O algo, ¿no? A ver, creo que en esto Le puedo apoyar Sí, tenía pinta ¡Maldito cangrejo! Joder, perra ¿Por aquí podemos salir? Sí, perfecto Vale, vale Pues ya vemos Por dónde hay que pasar, ¿ves? A ver, aquí esto lo rompemos No hay nada ¡Bah! ¡Me estafa! ¡Me estafa, señores! Vale, eso nos queda Esta parte de aquí, creo ¿Sí? Por lo menos en el mapa Solo sale esta de aquí Vale, tenemos aquí Un tesoro ¡Hulo! ¡Has obtenido la pistola De Risky! ¡Hulo, hulo! Que había perdido la pistola ¡Qué grande! Pulse el botón A Para disparar a los enemigos E interruptores ¡Hala, qué guapo! ¿Esto tiene balas o algo? No, es infinito ¡Oh! Pues ya podemos disparar de lejos ¡Ja, ja, ja! ¡Qué grande! Ahí ya vas A ver, a ver Vamos a probar a ver Cómo disparar esto de lejos ¿No? Ah, podemos salir por aquí Y todo ¿Esto se puede romper? No, no Ahí, ya está Vale, pues ahora lo usamos En el sitio ese En el que nos hacía falta Lo usaremos De hecho, aquí lo tenemos Que usar también Sofía ¡Oh, cómo mola, tío! Qué grande Vale, esto ni lo toco O sea Como ya sé de qué va el tema Y hop ¡Ay, qué guapo, tío! ¿Ves? ¿Ves cómo no es sólo No es sólo el ataque del pelo? Lo que pasa es que hay que esperar Un poquito A que nos den las habilidades, chicos Ahí estamos ¡Oh! Esto ya mejora, ¿eh? Esto ya mejora ¡Oh, no, no! ¡Dineraco, chaval! No, no Ese dinero no se queda ahí ¡Qué narices! Que el dinero vale para comprar cosas ¡Señores! Que el dinero no se va para ningún lado Para comprar, pues Cosas como lo de volver al barco Y cosas así Para no tener que estar todo el rato Viajando como un loser Espera, espera, espera Voy a subir Porque aquí hay cosas para coger Pero ya he visto que aquí abajo Puedo hacer así, ¿sabes? Tiki, tiki, tiki Así que a mí no me la coláis Espera, es que esto Quiero cogerlo Ahí estamos Pasamos la plataforma aquí ¡Oh, oh, oh! Ahí es con el pelo Con el pelo Saltando para el lado Ah, no, es que por ahí no puedo coger, ¿no? ¡Hala, mira cómo es! ¡Qué grande, chaval! ¡Ja, ja, grandísimo! Vale, eso por ahí tira la bola de fuego ¡Pasamos! Uy, me está encantando el juego Lo digo en serio, ¿eh? O sea, me tiene totalmente enganchado De hecho, ya sabéis que si le seguiré dando apoyo Yo seguiré subiéndolo Pero es que ahora mismo Vamos, me tiene Muy, muy enganchadete Ahí estamos Ah, por la pistola, ¿no? Que no vamos por la batería Ahí estamos Ah, no puedo disparar agachado Por lo que veo Vale, entonces eso sí es una Desventaja con respecto a los demás Ahora, con los demás Además estoy viendo que solo hace Uno de daño Que en este caso es suficiente Para matar a estos Pero me imagino que en otros casos No tanto A ver, por aquí no podemos subir Tenemos que coger por aquí arriba Si no, pues vamos a ello, hombre Vamos a ir para acá Hacemos así Se acerca Vamos con el perico mismo Hop, muerto Se hace bastante menos daño Que claro, igual luego nos da una Oh, lo, lo, lo que dices Toma, 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 toma Oh, oh, esto me la quieren liar, eh Me la quieren liar, chicos Vamos a hacer una cosa A ver, lo primero La poción no me la tengo Porque tengo dos pociones Pero mira por una de estas Ves a pillar, hombre Venga, a pillar, a pillar Hijo de perra, a pillar Madre mía la que me está metiendo, eh Oh, han durado poco con esto, eh Madre mía Es que he dicho, bueno Es una buena ocasión para probarlo, ¿no? Que todavía no lo habíamos probado Hala, por aquí Y además parece que duran bastante, eh O sea, fijaos lo que lleva ahí activo, eh Vamos por donde tiempo, tío Oh, dinerico Se ha caído un poquito para abajo Pero ya entre que lo cojo y demás Se va a perder Seguramente Ahí estamos Coge el corazoncito, hija mía Y ese también Ahí estamos Vamos a grabar el viejales Quieres continuar a grabar Que diga así Ahora, a brillar, a brillar, a brillar Y para adelante Que quiero ver más cosas del mapa De hecho creo que Este mapa ya se acaba aquí, ¿no? Sí, eso parece Estaba mirando el mapa Aunque bueno, ya se nota en la puerta Ahora entra para adentro Que creo que aquí nos va a salir un jefe o algo Uh Por aquí no podemos salir, eh Y las cosas de volver Solo valen para el exterior Oh, lo, 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 lo Igual tendría que haberme guardado cacharros aquí, eh Planta cíclope Vamos ahí Oh, 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 oh Vamos a intentar crear una sin usar ¿Y cómo me sigue? Vale, esto me deja subir, ¿no? Ah, con el disparo Ahí ya vas Vale, tengo que usar esto Para que me deje Bajar, ¿no? Básicamente Curri Que el rayo viene para aquí Ahora Me lo saca cerca, eh Hijo de perra Toma, toma, toma Espera, espera Esta vez no me la cuelas, amigo Ja, ja, ja Esta vez no me la cuelas Toma, 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 toma Pilla, pilla Toma, toma, toma Vale, esta sí es aquí ¡No! Me la ha curado entera, chaval ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué esquivada épica y magistral, chaval! ¿Qué esquivada épica y magistral? Bueno, aquí no llega Está claro que qué hace con Con la pistola Uf, ahí no me ha cogido de milagro, eh Toma, 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 toma Igual tengo que probar a tirarme ahí a lo loco, eh ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, perfecto, chaval! Le he cogido todo el timing, eh Le he cogido todo el timing, chaval Venga, tira ahí ¡Oh, oh, oh! Eso lo ha reventado entero, eh Ja, ja, ja Le he quedado muy poco ya Pero, madre mía Toda reventada ese ataque ¡Oh, oh, oh, oh! Quieto, que esto no ha acabado Ahí llevas Ahí llevas Ahí llevas Aquí, señor Toma, 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 toma ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 chaval! Eso como me lo esquivo ¡Oh, oh, oh! ¡Que se enfada! Así, ¿no? Toma, 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 toma ¡Oh, oh! ¡Oh, que te he cogido! ¡Te he cogido el troquín, señor! ¡Oh, agacha, agacha! Vale, vas a bajar aquí ¡Ola, ola, ola! Cuidado, eh Cuidado que me estoy jugando mucho aquí, eh Toma, 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 toma ¿Cómo pilla? ¿Cómo pilla ahí, chaval? ¡Oh, yeah! No hace falta bolas de pinche, hombre Yo me valgo solo con mi pelo Y mi pistola, claro Bueno, bueno, ¿cómo pilla, eh? Aquí todo revienta, ya es flipante Que todo lleva la dinamita adentro, algo Mira cómo gira, qué molona ¡Tachán! ¡Ya estoy curada! ¿Un Tinkerbats aquí? ¡Eh, tú, vuelve aquí! ¡Oh, el mapa! ¿Qué es esto? ¿Se le ha caído algo? ¿Será el mapa, no? ¿Qué necesitábamos? ¿Has conseguido el mapa de la Isla de la Araña? Pues mira, así podremos ir a otra En las distintas como... Son como niveles, ¿no? Pero mola que tengas ese toque de... De Castlevania ahí Que tengas para investigar y esas cosas Lo he conseguido El Piner Master ya no podrá sacar más poder de este lugar Debería contárselo a Risky No sé por qué me da que a Risky le habrá pasado algo, eh Tengo toda la sensación de que algo ha pasado ahí Y esto sigue sin poder romperse Yo quiero romper eso, tío Porque además solo me falta uno No me jodas ¡Hola, qué grande, chaval! O sea, que eso sigue para activar cosas Yo pensé que sería... Ah, pues... Pues si os acordáis al principio En la mazmorra esa había... Había algo para usar esto, eh Había una figura igual que esta Vale, esta vez sí me he hecho el salto bien, señores ¡Ja, ja, ja! Ahí llevas Y vámonos Vamos con Risky Hola, Risky Tengo tu pipa Y no te la voy a dar Te has tomado tiempo, eh He encontrado algo Una mazmorra marisla y un muestro gigante y... ¿Dónde has conseguido esa pistola? La encontré dentro de un cofre ¿Por qué? Por nada ¿Algo más? Uy, uy, por nada Dice Este va para la isla Se le ha caído a uno de tus Tinkerbats Todavía no se... Eh... No se había transformado Interesante Eso sugiere que el Padre Master No tiene suficiente magia negra Para deambular por ahí Lo que significa que aún tenemos tiempo Para evitar que vuelva ¡Sube a bordo! Nos vamos a la siguiente isla, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! No, a la siguiente isla no Nos vamos a ir a la isla Donde estuvimos antes Porque quiero coger ese cofre Que había ahí atrás A ver No, 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 no Isla Telaña, ¿no? ¡Ay, qué chulo la isla Telaña, no! ¡Qué moloncia! Quiero ir... Ahí En esas morritas ¡Hola, hola, hola! Que están aquí rehaciendo la ciudad o algo ¡Qué grande! Oye, pero estos no son malos Ah, claro Los que están trabajando Porque son las ciudadanas del otro tío Vale, vale, vale ¡Ja, ja, ja! Eh, Shanté ¿Sí? Tenemos algo que discutir contigo En el palacio Sígueme Mira, pues si me llevas del tirón Es posible que sepas Que la sultana está afuera haciendo negocios Por eso no podemos hacer Eh... Unas investigaciones informadas De acciones recientes ¿No? O sea, unas muy viejas Ilegales ¡Ja, ja, ja! Directrices de las responsabilidades Recae en la biblioteca En la biblioteca real Porque parece que una vez Se vivió en el consejo de regulador Durante un día ¡Ja, ja, ja, ja! Ha estimado inapropiado Cortar ese adorable pelo largo Sea con tijeras Sin ruedas de calar O boca de cabra ¡Ja, ja, ja! Eres libre de irte ¡Woo! ¡Qué grande, chaval! ¡Uf! Por los pelos Nunca mejor dicho O no No te saldrá con la tuya Tan fácilmente ¿Qué es eso que he escuchado De que te colaste en la biblioteca? Eh, aquello Esto Te lo dije explícitamente Que no te metieras en el lío ¿No es así? Sí, señor La próxima vez Que puede Puede que no tengas tanta suerte Tío, quería preguntarte algo ¿Sí? Eh, nada Pues vaya Bien, pues estaré en mi taller Por si cambias de opinión Tengo un proyecto muy delicado Entre manos Que requiere mi atención inmediata ¿Qué será lo que tiene entre manos? Pero a ver Si me sueltan ahora aquí Me viene genial Oh, perfecto ¿Por qué quería la catacumba esa? La morrita esa de debajo del suelo ¿No? A En realidad El desagüeste O como se llame, ¿no? Porque Ahí es donde dejamos uno de esos De esos bloques Que teníamos que pasar Y no podíamos Y había un cofre Y lo quiero coger Lo quiero coger Porque estoy encabezado Quiero saber que nadie se Qué guaperas este De un solojo Hola Ey Soy Brandon Estupendos poderes secretos Se me revelaron El día que levanté mi cabeza Mi espada Mi cabeza Se puede decir Encantado Y dije Chicos Deberíamos comprarnos Bolsas a juego Ay, por favor Ya no hay motivos Para el que Por el que tengan que ser Solo para chicas ¿Cierto? Ey, compañeros No falláis Volved aquí Y con esas palabras Me convertí en Bronson El hombre más capaz De la galaxia Caramba Me ha dejado muerta Lo sé Pero las palabras secretas Solo funcionan Si levanto mi espada Y accidentalmente Me olvidé Mi espada encantada En autobús Tengo que ser esa espada En concreto Eh, qué desastre A esta altura Seguro que ya la he guardado Bajo llave En el castillo Caragüeso Eso O en un desierto No me gusta la arena Se te meten los zapatos Ja, ja, ja Vaya, vaya tío Chaval Hola Me encanta el bichete Ese es súper mono Vale, por aquí Ya sabéis que no podemos coger Así que tendremos que dar Toda la vuelta Pero bueno Como es nada Es morra bastante facilona Se hace rapidito Y sin problemas Por aquí Ahí tienes Mira, veis Solo hace nueve daño Tengo que darle dos golpecicos Pero bueno Tampoco pasa nada Como es más bien Para activar botones Que está bien Porque así Pues no nos llevamos Ey, de verdad Que no se muere un golpe Joder Eh, pues No es todo el rato Hacer plataformitas y ya está Sino que también Pequeños puzzles Con pulsar los botones Esa cosa que Está guay Son cosas que molan En estos juegos Mira ese ratón Ay, qué gracia Ratoncico Igual otro Lo maté a saco Sin mirar Y mira No lo había visto Claro, veis Ahora tiene que hacer así Esto se abrirá Y yo puedo abrir Mi cofrecito Y coger El panfleto De viajes Se ha cogido El panfleto De viajes Perfecto Pues a ver Se lo voy a llevar Antes a Al bolote rojo Que a este tío Aunque seguramente Tendré que hablar Primero con este tío Para que luego El de rojo Se vaya a hablar con él Pero voy a intentar Primero hablar con él Pero que ven mis ojos Eso es un panfleto de viaje Puedo quedármelo Mira que está ahí Como De hecho la bonita Sigue con Pero que ven mis ojos Eso es un panfleto de viaje Puedo quedármelo Por supuesto Has entregado panfleto Ala Y que más Estupendo Ay que mono Mira todas esas fotos Arenas y surf Con muchacha de espíritu libre Pero responsable y deportiva Retozando en la playa Un sudado jugador de tenis Bebiendo con un sudoroso vaso de agua Con una rodaja de limón Hombre viejo Con cabeza llena De escaso pelo gris Pimienta Trajes a conjunto Con una orgullosa línea De marinero azul marino Camisas abiertas Hasta el tercer botón Tengo que encontrar Esta utopía Y comprar una multipropiedad Cuanto antes ¿Cómo puedo agradecértelo? Oh Ya lo sé ¿Has conseguido aceite de calamar? ¿The fuck? ¿Qué es esto? Por Dios ¿Qué es esto? Un aceite de calamar Recibe extraído Esta mañana Por mi sifón de tinta Ay Dios Se la ha matido por el culo ¡Ajajaja! Lo que te digas Hasta luego Perdedor No sé si era la voz que le puse Pero me mola Vale Pero aquí no puedo hacer nada Vale Quiero saber Por el amor de Dios ¿Para qué es el aceite este? Un aceitoso oscuro líquido Creado dentro de un saco de tinta De un Cefalópodo Rodeado por una membrana Cosa Útil Bueno Sí Útil Ok Vale Vamos a hablar con Con el tío de los panfletos Voy a ver qué me dice ¿No? Soy un vendedor increíble Sí, sí, sí Pero te has quedado sin tu panfleto Perdedor Eres un loser Pues nada chicos Vamos a dejarlo por aquí Haciendo una sentadilla Hop 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 Mira que culete Mira Te vayas ahí Vamos a ponerle tonto Mira ya Vamos a dejarlo por ahí chicos Espero que os haya gustado Mucho, mucho, mucho Si os ha gustado ya sabéis Dadle un like Es más Con un montón de De aventuras chupersulas Con Chanté Que la verdad es que me está encantando El jueguito Es súper mono Y divertido Es muy entretenido la verdad Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Ya sabéis que sería vuestro apoyo Para ver más vídeos Y eso ¡Hala! ¡Hasta otra! ¡Hasta otra!